Existe una técnica sencilla para elevar cualquier número de dos dígitos al cuadrado. Tal vez del colegio recuerdes al famoso y temido trinomio cuadrado perfecto. Ese que todo mundo decía, no voy a ir caminando hasta la verdulería y pedir que me vendan x más y cuadrado de tomate y esperar que alguien me entienda. El trinomio cuadrado perfecto nos dice, cuadrado del primer término, doble producto del primero por el segundo y cuadrado del último término. Ahora intentémoslo como un número. El cuadrado del primer término, el doble producto del primero por el segundo y el cuadrado del último término. Resolver esta operación es muy fácil. El cuadrado de 1 es 1, 2 por 1 y por 3 nos da 6 y el cuadrado de 3 nos da 9. 13 al cuadrado es 169. Intentemos con uno más grande. Cuadrado del primer término, doble producto del primero por el segundo, cuadrado del último término. El cuadrado de 4 es 16, 2 por 4 y por 2 da 16 y el cuadrado de 2 es 4. Ubicaremos los valores de esta manera y sumaremos. Bajamos el 4, bajamos el 6, 6 más 1 es 7, bajamos el 1. 42 al cuadrado es 1764. Bajamos el 4. Bajamos el 4. Bajamos el 4.